...y en todos los países, porque es el único que puede arreglar esto es Dios. Nosotros van a pelear, van a contender, no va a pasar nada. Solo nosotros tenemos la responsabilidad como hijos de Dios y como ser hijos de un Dios que escucha nuestra oración, tenemos que orar por nuestro país. Y también por el cielo y por nuestra pastora. Así que hermanos, no se olviden de orar al Señor. Amén. Hay hermanos, hay hermanas que de repente el Señor los despierte en la noche. Amén, sí, Señor. Así que el Señor no ayude, hermanos. Amén.